Ante todo les doy la bienvenida al centro de estudio Hade and Learning, mi nombre es Anthony Buitrón. En esta ocasión vamos a aprender a crear la función eliminar para que podamos borrar registros de la tabla categorías. Para ello tenemos que crear la función destroy, después tenemos que agregar un pequeño link que a la vez va a estar vinculado a un formulario para que envíe el ID de la categoría que se va a eliminar. Bueno, vamos a ir al editor de código, ya estamos acá en el editor de código, estoy en el controlador campos adicionales controle.php Lo primero que voy a hacer en la función destroy es crear la variable eCategoría, voy a poner el símbolo de dólar, eCategoría luego voy a escribir el símbolo de igual, voy a escribir el model categorías, dos puntos y acá find para obtener el registro que quiero eliminar, pongo acá la variable id y después punto y coma una vez hecho esto, otra vez pongo acá eCategoría, pongo el símbolo de flecha, pongo delete que significa eliminar, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma y de esta forma cuando se ejecute la función se va a eliminar el registro. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer ahora es copiar, bueno, este comando que es retornar, retornar redirect a campos adicionales de esta forma me va a devolver a la página del index de campos adicionales Una vez hecho esto, ahora sí me voy a index.blade.php y acá tengo que agregar un link que me permita llamar a la función destroy así que voy a copiar lo que presenté en la presentación, ya lo he copiado, lo voy a pegar y lo voy a explicar un momento, acá vamos a poner un br y acá vamos a explicarlo primero como ustedes se pueden dar cuenta, este link no está direccionado, por eso le hemos puesto un michi pero si tienen un onclick, este onclick lo que nos va a permitir a nosotros es llamar a un formulario en esta ocasión va a ser el formulario que tenga categorías id, formulario, guión y el número de la categoría punto sumit para que se dé el envío muy bien, acá es un icon, como ustedes se pueden dar cuenta, así que no hay ningún problema esto ya lo hemos tocado en editar y acá tenemos el formulario este formulario se va a crear por cada categoría, porque ustedes si se dan cuenta está dentro del for each ahora, lo que hemos puesto acá para que no sea considerado el mismo formulario porque si no, ahí sí saldría un error, porque por cada categoría tiene que tener un formulario distinto en el link, ¿qué es lo que hemos puesto? formulario, guión y el número de la categoría ¿listo? y por eso es que acá también cuando hacemos document.getElementByDit ponemos fórmula, guión, formulario, guión, categoría id ¿para qué? para que se le pueda obtener vincular de esta forma, cuando se haga clic automáticamente se va a hacer sumir al formulario correspondiente muy bien, ahora excelente si ustedes se dan cuenta, acá dice campos adicionales que es el controlador .destroy que es la función y adicionalmente, brindamos el id de la categoría que vamos a eliminar con el id, ustedes ya obtenemos la información de la fila y procedemos a eliminarlo ahora también quiero que tengan en cuenta que para que esto funcione tenemos que poner en el método delay para indicar que se va a eliminar ¿está bien? ahora vamos a grabar y nos vamos a dirigir al navegador ya estoy acá en el navegador acá voy a poner campos adicionales vamos a esperar que cargue esto puede demorar un poco listo, acá hay un error si ustedes se dan cuenta en la URL está con mayúscula esto yo lo tengo que corregir listo, ya está campos adicionales vamos a esperar que cargue y ahora si ustedes se pueden dar cuenta que acá tenemos el tachito y ahora si yo elimino acá ¿no? de esta forma ya procede a eliminarse ahora algo que les quería mostrar es lo siguiente miren si nosotros nos vamos a sistema de pruebas y nos vamos a la tabla categorías nos vamos a poder dar cuenta de lo siguiente vamos a ver que acá el número de orden es 157 y esto no tiene que ser así esto tiene que ser acá por ejemplo el número 2 vamos a poner acá en el orden 2 y acá 3 tendría que hacer de esta forma pero ¿qué es lo que pasa? por ejemplo acá yo voy a presionar F5 y ahora por ejemplo educación E que es el número 2 yo lo voy a eliminar y al eliminarlo al poner acá F5 se eliminó pero vemos que el orden no ha cambiado por ejemplo que tenemos orden 1 y tenemos acá el 3 y este debería convertirse en 2 entonces antes de eliminar tenemos que hacer que se ordene acá voy a crear una nueva categoría va a ser educación B acá está ya lo tengo acá creado voy a poner acá guardar y ahora ya tenemos acá educación B carrera universitaria educación A vamos a presionar F5 y bueno vamos a ver qué es lo que puede pasar por ejemplo acá si yo elimino educación 1 es decir elimino esto yo tengo que descontar el 2 menos 1 y el 3 menos 1 si yo elimino educación B automáticamente no tendría que descontar ni el 1 el 2 porque es el último así que no habría ningún problema si yo tuviera que eliminar carrera universitaria es decir elimino acá tendría que solamente restar al orden 3 es decir la fila 3 tendría que restar el 3 menos 1 para que sea 2 y de esa forma se ordene en otras palabras el registro que yo voy a eliminar a los únicos que yo tengo que restar son los que son mayores está bien si por ejemplo 2 2 es mayor que 3 no cierto pero 3 si es mayor que 2 entonces acá si se elimina se eliminaría este de acá ahora por ejemplo 2 es mayor que 1 si entonces no se elimina el 1 está bien se cumple porque 2 es mayor y es así como nosotros vamos a trabajar tal vez no me tienen ahora pero con en el editor de código me van a entender qué es lo que quiero tratar de explicarles muy bien ya estamos acá y lo primero que vamos a hacer antes de proceder a eliminar acá vamos a poner eliminar y acá lo que yo también voy a poner acá ordenar ordenar la columna orden de esta forma y listo ya está lo primero que tengo que hacer es aparte de de obtener el registro que voy a eliminar tengo que tener toda la lista entonces yo voy a poner acá categoría de esta forma igual categoría categorías el modo del llamo y ahora pongo all para obtener toda la lista y punto y coma hasta acá todo está bien ya tengo categoría ya tengo acá la categoría que voy a eliminar ahora qué es lo que voy a hacer en ordenar la columna orden acá voy a poner un for each un for each es muy útil en vez de usar un for porque queremos tenemos que consultar con todas las categorías que se han creado bueno acá ya tengo all for each ahora acá lo que voy a hacer es copiar bueno acá voy a poner categorías en plural acá está la variable y acá lo voy a pegar listo categorías y acá voy a poner un as y acá lo voy a poner en singular categoría para que se pueda sobreentender muy bien ahora acá qué es lo que voy a hacer voy a escribir un condicional listo voy a poner acá un if de esta forma y ahora qué voy a indicar primero categoría listo voy a poner acá orden listo ya tengo la columna de orden y acá tengo que indicar que la categoría orden tiene que ser mayor que la categoría que voy a eliminar listo de esta forma si es mayor entonces va a pasar lo siguiente listo voy a poner acá una variable se va a llamar m de categoría porque voy a modificar y acá voy a poner igual lo llamo de la misma forma pongo dos puntos find find para buscar listo y acá voy a poner lo siguiente voy a copiar esto de acá y en vez de orden voy a poner id está bien para obtener la información de esa fila en que yo voy a hacer la modificación en el caso de que categoría orden sea mayor que la categoría eliminar en esta parte así que ahora que es lo que voy a hacer acá presiono enter y pongo lo siguiente si esto es correcto acá tengo que quitar la e un momento listo si esto es correcto entonces en categoría guión orden de esta forma es igual acá lo pongo a eliminar a modificar menos uno de esta forma cuando la categoría es mayor se le tiene que hacer el descuento respectivo pero si es menor no se le hace ningún descuento entonces diré bueno no se le quita o no se le resta menos uno ahora bueno y si es menor bueno no ponemos el else porque es innecesario pero con esto ya estaríamos ordenando la tabla a ver a ver listo ya está y una vez que hemos ordenado procedemos a eliminar ahora si presiono control ah me olvidaba algo tengo que poner save entonces acá pongo m categoría pongo flechita save y listo ya está bueno vamos a ver si es cierto si está funcionando vamos a volver al navegador ya estamos acá en el navegador como ustedes se pueden dar cuenta acá tenemos carrera universitaria educación b educación a bueno acá presiono f5 y ahora voy a proceder a eliminar carrera universitaria eliminar carrera universitaria tendría que ser 1 y 2 el 3 debía haberse convertido en 2 voy a presionar f5 y taram ahí está solucionado ahora voy a crear varias categorías para ver si efectivamente funciona vamos a crear una nueva categoría listo ya está una más pongo guardar y ahora voy a hacer lo siguiente voy a proceder a eliminar este de acá este de acá y el primero y vamos a ver qué es lo que ha pasado presiono f5 y como ustedes pueden ver se respeta el orden bueno esto sería todo de mi parte espero que les haya sido de utilidad hasta el siguiente video tutorial gracias gracias